El Título de mi Último Ensayo A mí me dicen que estuvo sensacional y me lo creo, pero yo no estaba. Me sustituía a Adriana y vamos a seguir departiendo sobre el tema todavía durante esta noche. Hay una cuestión que a mí me parece bastante importante. Hablamos de vida, hablamos de muerte y una de las preguntas que le hacían es qué cuestiones esenciales habría que asumir para vivir esa dualidad de vida y muerte por la que pasa todo ser humano. Muy bien, pues es un tema profundamente interesante. Además agradezco mucho el interés que ha causado porque normalmente la muerte viene asociada cuando no se tiene un concepto bueno de vida. Cuando la muerte se tiene bajo la dimensión del miedo, el espíritu no lo deja crecer. Entonces para aceptar la muerte uno tiene que tener la parte espiritual y de trascendencia. Cuando en esta noche me refiero a espíritu y trascendencia va mucho más allá del aspecto religioso. Estoy refiriéndome al concepto muerte como el concepto de misterio. El concepto de misterio precede a la muerte y lo abarca, es decir, va más allá de la propia muerte. No es solamente lo religioso, es decir, es algo que al hombre le desborda, porque el hombre, Dios cuando crea al hombre, digamos que se repliega para dejar paso a lo finito, a lo creado. Entonces el ser humano que realmente tiene una expansión de vida. Eso dirían los cabalistas. Pero bueno, prosiga. Muy bien, me alegra. Cuando el hombre tiene un sentido profundo de la vida es porque ha asumido sin temor el concepto de infinitud. ¿De dónde vienen los miedos? ¿Por qué? Porque ahora mismo la muerte ha sufrido, a nivel lingüístico y a nivel emocional, ha sufrido una evolución muy rápida en pocas generaciones. La muerte, hablar de la muerte ahora es igual de obsteno que hablar de sexualidad hace 50 años. Exactamente igual. Sí, sí, puede ser. Lo mismo, entonces se hacen perifrasis, circunloquios, pero no se afronta directamente el tema de la muerte porque es de mal gusto. Entonces hay una cosa que se ve muy mal. Paradójico cuando se vive bastante más, que hace 50 años. Bueno, ahora vayamos a ello. Y entonces lo que hace el hombre, la mujer temerosa, es reprimirlo. No, si lo montamos sobre la dimensión sexualidad, a que queda feo, suena aquello famoso siempre de los años 60 y todas las revoluciones sexuales, nada de reprimir. Bien, las personas piensan que reprimir es como relegar al inconsciente. No, cuando Freud analizaba una cosa, cuidado, había que tentarse la ropa. Reprimir, y bueno, pues yo sí me he acercado más a Freud por mi profesión, tampoco es que vayamos a poner aquí galardones, es no afrontar una situación. Entonces, reprimir la muerte, que es lo que está intentando hacer el ser humano occidental, es no afrontar esa situación. Bien, ¿qué es la muerte y qué es la vida? La vida es un relámpago entre dos nadas. La nada del nacimiento y la nada de después de la muerte. También la muerte es un sustantivo, perdón, la vida es un sustantivo que necesita de un adjetivo final y que ahora en esta sociedad intentan poner un único adjetivo que además es una palabra talismán de las que hemos hablado en otros programas. Muerte digna. Bueno, pero hay muchos adjetivos, buena muerte, muerte integrada, muerte aceptada o muerte resignada, que no es lo mismo la aceptación que la resignación. La resignación es pasiva, la aceptación es activa. Es decir, yo acepto ese momento, lo acepto con la finitud de saber que no puedo hacer nada, no puedo hacer nada orgánicamente, pero sí puedo hacer mucho espiritualmente y cognitivamente. Entonces, vamos a analizar más profundamente el tema de la muerte y la vida en el ser humano, bueno, sobre todo occidental. ¿Por qué se teme tan profundamente la muerte? Porque implica una disolución del ser y además el ser humano viene con una de las cuestiones que llaman las pasividades, que lo dice Weber. ¿Qué son las pasividades? Las pasividades es aquello que le viene dado al ser humano y que no puede hacer nada para modificarlas, que es el nacimiento, la muerte y las carencias. Las carencias de ir saltando de una fase a otra de su vida. Entonces, la primera pasividad es el nacimiento y la primera disolución, algo que teme el ser humano es el horror de no haber sido nada antes del nacimiento y el pánico de no ser para nunca de la muerte. Me está recordando ahora que la escucho a un compañero de colegio que hablando una vez con él me contaba que tenía un pánico tremendo a la muerte porque pensaba que era la nada. Y hablando con él le dije, bueno, ¿y piensas que sería mejor si hubiera una vida después de la muerte y fueras al infierno? Y me contestó, dice, bueno, si hubiera un infierno es que seguimos viviendo y ya nos adaptaríamos a las condiciones. Lo cual dice mucho del pánico que le daba a la nada, ¿no? No, ahí lo dice muy bien Epicuro cuando se dirige a Menceo porque ese miedo es relativo a los sentidos. Y le dice, no va con nosotros la muerte porque lo que tememos es el bien y el mal y el bien y el mal lo sentimos. Si lo sentimos estás vivo y si no sientes ni el bien ni el mal es que estás muerto. Es decir, que ese temor es uno de los miedos que se tiene y son... Lo tenía, le angustiaba profundamente. Exacto, pero el miedo es un sentido. Entonces, cuando ya estás muerto no hay sentimiento. Hay desde luego un umbral a la otra orilla. Eso es evidente porque en el programa que tuvimos se dejó claro con investigaciones científicas de tanatólogos y de personas del ámbito de la ciencia, no de la espiritualidad ni la negromancia ni nada de esto, que efectivamente hay una evidencia de que hay un tránsito y hay como una metamorfosis de un ser a otro ser distinto. En el momento de la muerte. En el momento de la muerte. En el umbral de la muerte se han hecho estudios de qué percepciones, qué cogniciones, qué sensaciones, incluso qué expresiones tienen los moribundos en diferentes culturas, en diferentes edades, con diferentes sexos, en diferentes tiempos y coinciden en una serie de patrones que se ha hecho un protocolo y a partir del protocolo un constructo psicológico, es decir, toda una base psicométrica de medición matemática para saber que eso se puede elevar a ciencia. Y es la escala de Grayson. Entonces, a partir de que una persona ha tenido una ECM, una experiencia cercana a la muerte, y empieza a relatar con puntuaciones todas las dimensiones que se van evaluando, que es la dimensión cognitiva, la dimensión paranormal, ¿qué es la dimensión cognitiva? Bueno, pues aparecen percepciones del tiempo distintas. Y aparecen visionados de que desde los sentidos humanos no podían haber sido capturados. Si tú estás en una mesa de operaciones, es imposible que captures las radiografías que estaban en el armario del quirófano. O una persona invidente no podía saber de qué color era la corbata de la persona que le atendió. También relatan el encuentro con seres fallecidos. Todos, todos relatan una paz enorme, una sensación de encontrarse con la fuente de la que proviene, una luz inmensa, y lo del túnel, como decía en la sesión anterior, el túnel era ya más discrepante. Unos veían un túnel, otros veían directamente esa luz, pero el resto... ¿Usted sabe que el Bosco pintó el túnel con la luz en el momento de la muerte? ¿Ah, sí? No lo sabía. No. Una de las pinturas del Bosco, en la que aparece el momento en el que la persona muere, el alma que ha abandonado el cuerpo, de pronto ve ese túnel y al fondo la luz. Eso es. Y es una de las pinturas... Bueno, a mí el Bosco me parece sobrecogedor y me parece cautivador al mismo tiempo. Y yo creo que una de las pinturas más sobrecogedoras es aquella en la que él traza ese túnel con la luz cegadora que hay al final. Efectivamente. Y otro de los miedos que deben ser disueltos aquí, y que la gente entiende la eternidad de una manera como un pensamiento muy mágico, muy naif, es tocando la lira en el paraíso o con tizonazos en el infierno. Bueno, esto es muy simplón, ¿no? Entonces, la eternidad tampoco es el concepto de no tiempo. Hay aproximaciones muy interesantes, y la más interesante para mí, desde luego, y todo mi sistema de creencias y mi sistema de acercamiento a pacientes con estas características, es la teoría del ser amado y el ser perdonado. Es decir, la eternidad es saberse amado y perdonado. Y esa experiencia ya cobra sentido pleno aquí, en este lado de esta orilla. Cuando... No me cabe duda. Claro, pero ¿qué ocurre? Que muchas personas en estas sociedades tan individualistas, tan violentas, sí, porque hay muchísima violencia por el narcisismo y el individualismo, y por una falta de creencias trascendentales, no nos sentimos amados porque nos sentimos siempre culpables, que es una de las características que más difícilmente se levantan en la persona que está superando un duelo. Y ahora vamos a las tipologías de muerte, que no es lo mismo morir en un escenario que morir en otro. Entonces, cuando tú realmente te liberas de la culpa o empiezas a intuir lo que es la eternidad, es cuando tú te sientes plenamente amado. ¿Y quién es plenamente amado? Pues, por ejemplo, los que hemos tenido padres y padres que nos han amado, podemos tener la experiencia de que el amor lleva implícito el perdón. Es decir, cuando se te ama profundamente, se te perdona profundamente. Bueno, supongo que depende de los padres que cada uno haya querido. Efectivamente. Por eso digo que según... Supongo que en algunos casos la experiencia puede ser hasta la diametralmente opuesta. Efectivamente. Y de ahí pueden hacer un miedo, un miedo curioso a la muerte, un miedo tipo trauma. Luego, además, ¿cuándo aparece verdaderamente la percepción, la seguridad de la muerte? Bien, el momento de la infancia hasta los 12 años es un momento circular donde está la inocencia y la ignorancia. Es decir, el paso del tiempo no se percibe. La vida es un juego. No hay un acontecer. Es todo un momento lúdico. Entonces, a los 12 años es cuando la vida se vuelve en serio y se empieza a acelerar todo. Es decir, la vida tiene un instante que hay que ser vivido con ilusión, con esperanza y con deseo. Pero no un deseo objetal. Es decir, es un deseo de que yo no le pueda a usted, no puedo estar en tertulia permanente con usted, sino que tiene un recorrido temporal muy corto. Y entonces puedo anhelar toda la semana volverme a encontrar con don César. Entonces, esa experiencia no circular, sino ya secuencial, es a partir de los 12 años, donde la vida ya no es un juego, sino que la vida se torna en serio. Y es el concepto de que el tiempo ya no tiene vuelta. Ya no podemos volver a la infancia. Ya no podemos volver a la ignorancia. Los veranos no regresan, por ejemplo. Qué dulces los veranos, ¿verdad? Y si encima ya hemos tenido la aproximación a la muerte de un familiar, incluso de un animal doméstico, a los 12 años se puede plantear la muerte. Pero se plantea la muerte todavía de una manera como muy animista, muy de aproximación por dónde suben, cómo comen, dónde están. Que eso, dice Hodler, que es uno de los investigadores que han hecho los miedos característicos, que hay un miedo, incluso de personas adultas que no tienen gran profundidad, que hay un miedo a la corporalidad después de muerto. Incluso planifica... Por ejemplo, notaré cuando me coman los gusanos. Exacto. O incluso yo tengo un familiar muy cercano que ha elegido el sitio de enterramiento porque le da el sol. Me parece muy bien. Bueno, pues le anima, porque además cuando va por ahí dice, esta es mi residencia. No le animará a morirse, imagínate. Bueno, eso ya no entra, tampoco le apetece mucho, pero sabe que ahí va a dar el sol. Entonces es uno de los miedos. Otro de los miedos es a ser destrozado. Por ejemplo, a ser incinerado, a donar los órganos. Hay un miedo característico, es el miedo a perder la conciencia dentro de, ojo, dentro de los previos, de las vísperas de la muerte. El miedo, y esto tiene, es decir, los últimos son los que tienen más fundamento, ¿no? El miedo a dejar a los seres queridos aquí abandonados. Eso de dejar abandonados, que yo también lo puedo compartir, ¿es un sentimiento de omnipotencia? No, todo lo contrario, yo creo que es un sentimiento de impotencia, que realmente no puedes garantizar lo que sucede. Pero internamente no te deja la marcha libre porque estás todavía anclado en ese sentimiento de, sin mí no van a ser nada. Y sin ti van a caminar en otra dirección. No, no cabe la menor duda. Pero pensar en dejar a una viuda y a hijos pequeños no es ninguna tontería. Claro. Pero en la última de las fases, todas las fases que estudió Kubler-Ross, que era una persona, ¿la conoce? Sí. Para mí es una de mis debilidades. Como escribía, era una psiquiatra suiza, judía, hizo unas investigaciones, pero vamos, maravillosas. Hizo muy bien todas las fases, las cinco fases, que las cumple el moribundo y las cumple la persona de duelo. Entonces, la fase de aceptación es la fase más bonita. Además dice, para tener una muerte buena, el moribundo debe tener, bueno, esta noche los oyentes dirán, esta señora, Pilar, hoy está sembrada. Dice ella que es la hora más hermosa que le va a tocar vivir a un ser humano. Yo sí lo creo así. Yo sí lo creo así. Entonces, en ese momento de aceptación hay una dualidad tremenda de vivencias. El moribundo está en una fase de silencio total porque se ha liberado de ese equipaje, de todo ese anclaje. Y la persona que está al lado, el familiar, el doliente, quiere que le exprese algo. Pero esa expresión ha sido en la fase previa, en la de depresión, que ha hecho ya la despedida y la reconciliación y el final de sus proyectos. Pero en la fase de aceptación está en la fase de silencio porque ya está en un umbral previo a. Entonces, sienten un desgarro los familiares porque quieren saber, quieren saber en qué momento sentimental está. Y el momento sentimental es casi a cero. Es el momento de vuelta al egocentrismo casi de la infancia porque debe regustar y revivir su yo de últimas horas para vivir la hora más hermosa. ¿Y existe un proceso más adecuado para acompañar al moribundo? Sí, sí. Desde luego se ha deshumanizado la muerte igual que se ha deshumanizado el nacimiento. Antes se moría y se nacía en casa y la muerte era mucho más humana y mucho más natural. El ciclo de la vida se veía... Yo he visto morir a mis abuelos en casa. Es decir, que formaba parte de todo el escenario vital. Ahora, las muertes en una uvi o muertes repentinas o muertes en accidentes. El moribundo tiene una conexión con la otra orilla demasiado chocante, demasiado en shock. Entonces, hay un protocolo muy deseable que han hecho psicólogos especialistas en procesos oncológicos y que te hablan de frenar el estrépito tecnológico. O sea, para rebañar las últimas minutos u horas del moribundo, no. Atenuar al máximo los dolores para que las últimas energías se centren en la despedida. Tener un contacto físico, es decir, real, ojo con lo que se dice delante del moribundo. Porque el sentido de la audición es el último que se pierde. Es decir, que no se pongan, por ejemplo, a repartir la herencia con el moribundo delante. Por eso se lo estoy diciendo. O hay que ver qué alivio de que este o esta desaparezca. Por ejemplo, también. Exacto. Entonces, incluso hay algunos moribundos, es verdad que hay algunos que es un proceso, la micción o el lagrimeo es natural, ¿no? Pero en otros hay lágrimas de sentimientos de lo que pueden estar percibiendo. Y tener contacto físico, contacto áptico de tocarles y sobre todo siempre hablarles. Hablarles, ojo, una de las cuestiones centrales que te dicen los moribundos cuando estás con ellos de una manera sincera y abierta es no puedo comunicarme con mi familia, no les puedo decir que me estoy muriendo porque estamos jugando todos a dudua, a no me estoy enterando de nada. Y yo necesito descargar y decirles lo que siento, lo que pienso, lo que quiero. Ojo con las hipotecas en vida porque hay muchos moribundos que también aprovechan, porque al fin y al cabo es un ser humano, en el último proceso, pero un ser humano, por ejemplo, una viuda, una persona celosa que se esté muriendo le dice prométeme María que no te vas a volver a casar. Ojo con las hipotecas. Pero sí es necesario escuchar y poner la acogida auditiva y la acogida emocional a todo lo que nos esté contando el paciente y no engañar. No engañar puede ser incluso callar. Cuando te esté diciendo un ser querido, me voy a morir, me estoy muriendo, no hay nada más tonto que decir, no hombre, no, si ya estoy yo preparando los billetes para irnos a Alicante este verano. No, porque entonces el moribundo lo que hace es replegarse en sí mismo y decir, ¿para qué? Si les voy a desilusionar. Es decir, tiene todavía en sus últimos momentos que apenas puede con sus energías de despedida, tiene que cargar con la emotividad y la descarga emocional de sus parientes. Entonces el moribundo siente grandes soledades porque no puede expresar esos sentimientos. Entonces hay que estar con ellos. Hay que enseñarles a que tengan un espíritu abierto de que la otra orilla es lo que va a explicar todas las dudas que se llega. Ese es el misterio que hablábamos antes. El misterio lo abarca todo, pero cuando lleguen a la otra orilla, es decir, el espíritu tranquilo, pacífico, de que se va a entender todo. Y el corazón abierto y ligero, y eso corre a cargo de los familiares, de que lo que se deja aquí se deja en paz. Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo? Porque claro, estamos hablando, no voy a decir que sea una situación idílica porque la muerte nunca es idílica, pero quiero decir, estamos hablando de una persona que tiene un proceso anticipatorio de muerte, que efectivamente quizá tiene una enfermedad, que se va deteriorando, que entra en un estado en que es un moribundo, que acaba muriéndose. ¿Qué sucede, por ejemplo, en el caso de personas que realmente no se produce esa situación? Muy bien, muy bien. Por ejemplo, en el caso de una muerte repentina. Por ejemplo. El caso de una muerte repentina. Un infarto. Bien. Lo que aparece en el familiar es una conmoción muy prolongada. Y la fase de negación es todavía más prolongada. ¿Y debajo de la conmoción? ¿Por qué aparece la conmoción? Porque le obligan a entrar en un espacio temporal anómalo. Y todas las decisiones de enterramiento, funeraria, acudir al armario, que ese es el mundo del duelo exterior, son como golpes de voceador. No lo puede soportar porque ha entrado en un túnel de la noche a la mañana. Es decir, una muerte siempre es que el puzzle del mapa relacional, un puzzle importante, una pieza, se va, desaparece. Entonces, en la muerte repentina, la conmoción es lo primero, el shock es lo primero que hay que atender. Y lo primero que hay que atender en ese duelo íntimo es que aparezcan, atención, las lágrimas. Cosa que en muchos entierros, la gente dice en muchos duelos, no hombre, no, no llores. No se puede decir esto. ¿Por qué las lágrimas son reconfortantes? Para el que llora y para el que, si viene alguien a ver al familiar y viene llorando, hombre, es un estoy con misericordia contigo, ¿no? Me compadezco, compadecer con. Hay a personas que les irrita, no llores, que no quiero yo llorar. Entonces, eso impide muchísimo la resolución de la conmoción. Pero es que luego viene, debajo de la conmoción, viene la depresión. Y después de una muerte repentina, el familiar se queda más tiempo instalado en la depresión. Eso quiere decir que, por ejemplo, esa costumbre que existe de duelo en ciertas culturas es una costumbre psicológicamente saludable. La parte befrénica, que es la parte de manifestaciones más estridentes, no, no es excesivamente recomendable. Pero lo que sí es recomendable es que todo el duelo interior se facilite y no se escandalice. El duelo interior me refiero a lágrimas. El duelo interior a sueños. Es decir, culturas que tienen un tiempo de lloro, ¿no? Eso es. No estoy diciendo que estén un año vestidos de negro. No, me refiero a culturas donde se establece que hay un tiempo de duelo, de pesar, etcétera, que incluso son un número de días. Sí, porque facilitaba. Igual que los duelos en los pueblos, hacía unas décadas. Se facilitaba muchísimo porque durante un periodo, que solía ser en torno al año, que psicológicamente es lo que dura el ciclo del duelo, la gente pasaba a hacer compañía al viudo, a la viuda. Incluso las vestimentas específicas también jalonaban secuencialmente porque el ser humano está encadenado al tiempo. Entonces, era, usted se recuerda, que se pasaba del negro al alivio luto. O sea, ya estoy aliviándome. Bueno, pues esto era... Y recuerdo que había mucha gente de luto y hace que no veo gente de luto décadas. Esto es. Pues a nivel de cerrar el duelo y de hacer toda la terapia del duelo, que ahora hablan tanto y tal, luego hablaremos de las pérdidas múltiples y de las pérdidas de desastres, que cada una tiene unas consecuencias distintas. Pues eso ayuda muchísimo a superar esas fases. Los sueños. El familiar va a tener sueños siempre. Entonces, en el sueño aparece el trauma de no aceptar, de no digerir la realidad. Pero también se resuelven cosas inconclusas que has dejado pendientes con el ser fallecido. Cuando tú lo cuentas a otro familiar, pues es que todavía sueño con mi hijo, todavía sueño con mi marido, te dicen, qué barbaridad, es que tú lo que tienes que hacer es ir más al cine. No, porque ese sueño va a ir ayudando y esas lágrimas van a ir ayudando a resolver el duelo. Lo mismo que uno de los últimos capítulos del duelo interior, las apariciones. Creen haber visto, creen haber olido, creen haber oído, creen haber escuchado las mismas palabras. Eso es territorio perceptivo, con lo cual es territorio de verdad del que lo está viviendo. Entonces, no hay que decirle, bueno, estás como una regadera. Es que es así. Porque es la manera de resolver el trauma a través de lo perceptivo. Vamos con la otra tipología. Por ejemplo, en pérdidas múltiples. ¿A qué me refiero con pérdidas múltiples? Un accidente de tráfico o de automóvil que mueran de una misma familia. Eso provoca una ira y una negación. La negación es el proceso protector de, no, no, o sea, me están engañando. O sea, alguno vive. O sea, esto no puede estarme pasando. No puede estar pasando. Y la ira es, ¿por qué a mí y no a otros? Y luego viene el sentimiento de culpa de, ¿por qué no iba yo en el coche y mi hijo pequeño se quedó en casa? Y estas pérdidas múltiples, es curioso, pero necesita el sumatorio de tiempo de tantos seres queridos como hayan muerto. Y dedicar un espacio de oración, de trascendencia, de ritual, de despedida con cada uno de los fallecidos. Porque si no, el familiar siente que está desalojando de su emotividad o al marido, o al hijo, o a la hija, o a la madre. Entonces, cada uno necesita su tiempo de cierre de duelo. Y la muerte de los desastres. Las muertes de los desastres pueden ser de dos tipos y son muy diferentes. Desastres involuntarios, como un terremoto. Pues como un tsunami. Ahí es, se mitiga y se potencia porque se vive en comunidad. Es decir, todos estamos sufriendo. Pero a la vez, como todos estamos sufriendo, se perpetúa. Cuando es involuntario, véase el 11M, el 11S, se genera una rabia que es muy difícil de superar. Y el familiar puede morir sin haber superado el duelo porque se ha quedado enquistado en la rabia. Y además, en la muerte de los desastres, tienen que estar recidivando el dolor cada vez que los medios de comunicación tienen el antojo de volver a sacarlo. Ahora hace unos días con el Titanic. Bueno, pues es verdad que hace 100 años, pero es verdad que hay personas que les han condicionado por la noticia a revivir ese dolor. Entonces, los desastres tienen unas características de duelo diferentes. ¿Y el duelo del Alzheimer o de una demencia? ¿Cuándo empieza? Ese duelo empieza cuando empieza el deterioro orgánico. Y cuando llega el final, el familiar del fallecido se siente altamente culpable porque sabe lo que aparece en él, el sentimiento de alivio. Y no hay que culpabilizarse porque un enfermo de estas características que implica un amor incondicional, incondicional, porque es un ser que está desdibujado. Porque las preguntas de los familiares es, ¿me conoce? ¿Dónde está? ¿Qué siente? Entonces, hay que darle el amor incondicional sin esperar nada a cambio. Ese es el amor más puro que se nos puede pedir a un ser humano, que siempre necesitamos la reciprocidad. Entonces, cuando mueren este tipo de enfermos, los familiares te suelen decir, es que te voy a decir una cosa que te va a escandalizar. Y cuando te anticipas y dices, ¿a qué sientes alivio? Sí, claro, porque el duelo ya lo empezaron en el deterioro orgánico. Y he dejado para el final, para mí, el más difícil de todos, que es el familiar del suicida. El familiar del suicida siente vergüenza, culpa y aislamiento. La culpa es haber hecho una cosa y revisarla, pero la vergüenza es, no quiero ser quien soy. Porque el resto de la sociedad piensan ellos, que dicen, qué poco has actuado tú y no has prevenido esto. Entonces, la tendencia de un familiar que ha vivido esta situación terrible es aislarse. Entonces, esto, por Dios, hay que saberlo y conocerlo para que cualquier persona que nos esté escuchando y haya pasado o esté pasando por una de estas fases, no se asuste. Porque son fases normales y naturales. Una última cuestión, andamos fatal de tiempo como siempre, pero una última cuestión. ¿En qué medida la visión que una persona tiene de la muerte influye en la vida que lleva? Profundamente, profundamente. Es decir, cuando uno ama la vida, no teme la muerte. Y cuando uno no teme la muerte, ama la vida. Influye muchísimo la descentración, un palabra. La herida narcisista. Cuando te quieres en exceso a ti mismo, como sabes que vas a terminar. Hay una frase de Pascal que dice, a ver si me acuerdo. Si para venir a gustar has de no gustar nada. Y para venir a ser has de no ser nada. Es decir, que como sabes que no vas a ser nada, tienes que disfrutar de lo poco o de lo mucho, pero ese poco o mucho dependerá de tu percepción. Y de que la vida la encuentres hermosa momento a momento. Y lo es. En crisis, sí. En duelo, sí. Porque la vida, como hemos dicho, es un deseo y una esperanza abierta constantemente. Al encuentro con el otro. Y al final al encuentro con Dios. Pues muchísimas gracias, doña Pilar. Y nosotros hacemos una pausa y regresamos con nuestra tertulia de análisis político. Es la noche de César, con César Vidal.